de Venezuela. Bueno, lo que está pasando, las horas decisivas que se viven allí con respecto a Maduro y a Guaidó, lo que está pasando en ese país totalmente convulsionado por las últimas protestas callejeras, principalmente allí por una parte del pueblo venezolano que ha salido a las calles a expresarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué dijo Nicolás Maduro? Que no dudará en encarcelar a los implicados de la sublevación militar, a lo que definió como un golpe criminal liderada por el opositor Juan Guaidó. El mandatario pidió a sus colaboradores y a la Fuerza Armada, considerada el sostén principal del gobierno, máxima lealtad. Por otro lado, un joven de 27 años falleció en una clínica luego de haber sido atacado este miércoles, es la segunda víctima fatal luego del levantamiento militar. Además, sí, 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 que se terminó de confirmar justamente que era una mujer. Una mujer. Sí, una mujer de 20 años. Claro, el primer trascendido fue un hombre, pero después finalmente confirmaron que había sido una mujer que recibió esos impactos de bala que lamentablemente terminó con su vida. 27 años, correcto, como lo estás contando. Además, Juan Guaidó planea una huelga general en Venezuela para sacar a Maduro del poder. El objetivo es realizar una serie de paros escalonados hasta llegar a un paro total. Es lo que vive hoy por hoy la Venezuela de Nicolás Maduro.